Así es, en efecto, muchísimas gracias. Hoy, en horas tempranas, se realizó una conferencia de prensa con el objetivo de brindar detalles de lo que será esta actividad a beneficio de la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediático de Pérez Celedón y también de toda la fundación a nivel nacional. La Municipalidad de Pérez Celedón, en su área social, se sumó a colaborar con esta organización invitando a toda la población a que sea parte de la actividad denominada Momentos para Bailar el Corazón. Esta se estará desarrollando el sábado 5 de agosto a partir de las 8 de la noche en el Salón El Prado. El costo de la entrada de 8 mil colones incluye dos bebidas y también muchas sorpresas para todos los participantes. Será un gran baile con el grupo Son de Tiquicias. Así que es una actividad muy importante que se espera una gran participación. Escuchemos aquí a las diferentes autoridades. La Municipalidad se une a este esfuerzo, es un esfuerzo solidario con el propósito de mejorar la calidad de vida de los niños y las niñas adolescentes, niños menores, a las familias atendidas por esta unidad de Cuidado Paliativo. Esta fundación que atiende, como lo dije anteriormente, enfermedades ya más difíciles. Nosotros organizamos un evento, ellos nos hablaron, la fundación nos habló de que tenían la posibilidad de recibir el apoyo de que viniera un grupo musical y muy importante a hacer una actividad para generar recursos para la fundación. Nos hablaron del Son de Tiquicia. El Son de Tiquicia, todos lo conocemos, que nos llama muchísimo la atención. Es muy exitoso, es muy querido. El Son de Tiquicia es un grupo musical lindísimo en este país. Entonces, tomamos la decisión de buscar un lugar para hacer esta actividad. Este es un baile que es una actividad que va a ser de todo un poco, tipo turno, buen baile, buena comida, buenas rifas, exactamente. Tenemos ya 17 años de haber creado el albergue Doctor Gastón Acosta Rúa, aquí en Pérez Celedón, que trabaja con todos los niños que tienen enfermedades crónicas, degenerativas o que enfrentan la fase terminal de una enfermedad. Así que los generaleños y toda la zona sur del país nos conoce muy bien. Nosotros, como parte de los servicios que ofrecemos, tenemos un banco de equipo médico que le prestamos a las familias, tenemos diarios de comida para las familias más pobres, tenemos el programa de visita domiciliar, vamos a todo Pérez Celedón y toda la zona sur del país a atender y a buscar a esos niños que nos necesitan. Y todos los servicios que da la Fundación son servicios gratuitos. Ustedes comprenderán que esto requiere un presupuesto importante. Por eso, queremos invitarlos para que ustedes puedan participar este 5 de agosto en el Salón del Prado a celebrar el Día de la Madre, el Día de la Familia, todos juntos, para recolectar fondos para el albergue Doctor Gastón Acosta Rúa, que atiende Pérez Celedón y toda la zona sur del país, y la fundación que atiende en todo Costa Rica. Y es que desde la Municipalidad de Pérez Celedón se ha apoyado este proyecto desde antes de que naciera, y es que fuera de la capital, el único albergue que tiene la Fundación de Cuidado Paliativo Pediático es acá, en el Cantón de Pérez Celedón. Esta fundación ya tiene 17 años. En Cuidado Paliativo atendemos pacientes y sus familias. Tenemos diferentes formas y escenarios. En el albergue, ahí atendemos consulta externa al paciente, a su familia, se da apoyo psicológico, se da apoyo de parte de la doctora y la enfermera. Y tenemos también cada tres meses la consulta de las compañeras de nutrición, terapia física y terapia respiratoria que vienen desde el Hospital de Niños a atender a estos pacientitos también. ¿Qué hacemos? Aparte de una consulta externa, una valoración de los pacientes, tenemos también la visita domiciliar, como decía la doctora hace un rato, visitamos a los pacientes que están en fase terminal, y a todos los pacientes, porque es muy importante saber el entorno en el cual ellos viven. ¿Para qué necesitamos este recurso? Para continuar dando, cumplimos sueños. Hay chicos que quizás nunca han conocido la playa, y se les cumple ese sueño, y es su último sueño. Quiero ver un atardecer, nos decía un pacientito, y hay que llevar a ese niño a cumplir ese sueño. No tengo con qué pagar la luz, le recibo electricidad, la fundación le da esa para pago. Y así surgen muchas necesidades en las familias, a cómo se van conociendo, a cómo se van incluyendo al programa, que tenemos más de 200 pacientes, que fluctúan, unos se nos van porque se nos adelantan, y otros porque ya cumplieron la mayoría de edad, pero regresan otros, y así vamos. Cada uno con su necesidad diferente, y específica, y que nosotros, como fundación, tratamos en la medida de lo posible de cumplir hacia ellos. Y es que, precisamente, el llamado se hace. Usted puede sumarse a colaborar. También habrá venta de comidas este 5 de agosto, a partir de las 5 de la tarde, para todas las personas quienes quieran sumarse a formar parte. Bueno, ¿y usted cómo puede hacerlo también? A través del SIMPE móvil, pagando la entrada al 8729-2597. Que compren la entrada, con eso ya nos ayudan, con solo comprar la entrada. Hay un SIMPE, hay un SIMPE que es un SIMPE de la fundación, ¿verdad? Es de la fundación, para que ustedes estén tranquilos, este es el 8729-2597. Este es el SIMPE de la fundación, para que compren su entrada, con solo que demuestren el depósito, la foto del depósito, el comprobante, ya ahí tienen la entrada, y si no, no pueden ir a bailar, por lo menos apoyan. Comprándola, los vamos a esperar, y sabemos lo solidario que es este cantón, y que sí lo vamos a lograr. Y les pedimos encarecidamente que nos apoyen, que se involucren con esta actividad tan bonita, que lo vamos a hacer con todo el cariño, con todo el amor, por estos niños que tanto lo necesitan. Es una labor imprescindible, que se hace a nivel nacional. Actualmente, aquí en Pérez Celedón, tenemos 200 niños y adolescentes, pero a nivel nacional son 1.515, que brindanles ese servicio de manera gratuita. Así que muchas gracias, y lo invitamos cordialmente. Así que la invitación cordial, para que todas las personas se acerquen, el próximo sábado 5 de agosto, a este gran baile, y a colaborar, por supuesto, con la Fundación Pro Unidad de Cuidado. Y la invitación queda hecha, para que todas las personas se acerquen, el próximo sábado 5 de agosto, a colaborar en este gran baile, a beneficio de la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo, pediático del Cantón de Pérez Celedón. En cámaras, Kevin Serrano, es un reporte de Carmen Picado Navarro, para TV Sur Noticias.